Allí está nuestro compañero Tomás. Tomi, contanos, ¿por dónde andamos? Bien, chicos, en esta ocasión yo me encuentro con Ariel Aurea, director del Instituto de Gestión de Emergencias 4.0. Bueno, en los últimos días conocíamos, bueno, un análisis que se ha hecho y la cantidad de llamados que han ingresado, la cantidad de asistencia que ha brindado justamente el Centro de Emergencias 9-11 con asiento aquí en Terrazas del Portezuelo, y esto habla del gran trabajo que se ha hecho en el concurso del 2021 y que da cuenta de que se han atendido prácticamente 600.000 llamados de emergencias. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, durante el 2021 hemos superado el medio del milión de llamadas y gestiones que hemos realizado desde cualquiera de las líneas de emergencia y urgencia que atendemos desde aquí del Instituto de Gestión de Emergencias. Esto va quedando en un registro y ustedes a fin de año van haciendo, digamos, un análisis, ¿cómo lo manejan? Sí, exactamente, en el 2019 comenzamos a hacer mediciones, donde medimos absolutamente todas las gestiones que realizamos desde el Instituto, y bueno, vimos obviamente que en el 2020 tuvimos duplicación de gestiones a nivel de pandemia, aparte que desde el Instituto de Gestión de Emergencias también colaboramos con el plan de vacunación, disopados, publicamos tanto las líneas 107 y 911 para dar todo tipo de soporte durante la pandemia, entonces hizo que el volumen de llamadas se duplicase y hoy por hoy tener el número de cierre en el 2021 de casi, va, superamos ampliamente el medio millón de llamadas. Mirá, qué interesante. Esto involucra a 104, 911 y qué líneas. Sí, nosotros desde aquí atendemos el 911, el 107 en San Luis, el Gran San Luis, desde mayo habilitamos la línea 104, que es contención y soporte en caso de violencia de género, y la línea 102, que es vulneración de los derechos del niño. San Luis que está en una posición muy importante, no recuerdo el nombre adecuado, pero han ingresado al sistema nacional en cuanto a llamadas de emergencia, algo así era, ¿no? Sí, se firmaron hace muy poco tiempo, pero ya nosotros venimos articulando, por ejemplo, con el 144 de atención a la víctima de violencia de género, que es de Nación, bueno, todos los casos que son propiamente de San Luis, Nación los delega o los deriva directamente a la línea 911 de San Luis, eso lo venimos articulando, pero bueno, se firmó un convenio con seguridad, pero es algo que ya se venía trabajando desde el comienzo, desde el centro de emergencia, fue prioridad que nos pusimos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, atender todas las situaciones de urgencia y emergencia, recordemos que una emergencia es cuando corre el riesgo de la vida de una persona y articulamos de forma inmediata con servicios de emergencia médica o policía, y una urgencia por ahí nos da un tiempo más de contención, donde podemos articular de forma interministerial, o con la Secretaría, por ejemplo, en caso de violencia de género, directamente con la Secretaría de la Mujer. Es una labor complicada, imagino que el personal se tiene que ir capacitando constantemente, es una tarea bastante complicada, ¿no? Sí, puntualmente, y bueno, la virtud que tuvimos a la hora en mayo de implementar la línea 104 fue primero la formación muy específica con personal de la Secretaría de la Mujer, que formó los equipos de trabajo, pero la importancia es que ese personal que habilitamos en la línea de atención ya venía con la formación a la base de 911, entonces rápidamente ese personal, además de dar un asesoramiento, podía detectar una emergencia y dar curso de forma inmediata, prevaleciendo, obviamente, la integridad de la persona. Ariel, te agradecemos muchísimo, bueno, un balance en síntesis, más que positivo, recepcionar esta cantidad de llamadas, ¿no? Sí, por ahí la pandemia fue algo negativo, pero nosotros lo capitalizamos, lo vimos como una oportunidad de trabajo, y la idea, ¿cuál era? Simplemente darle un servicio de calidad y atención y de alta disponibilidad a toda la sociedad y la provincia de San Luis, o quien transite la provincia de San Luis, que tenga algún tipo de situación, así que para nosotros ha sido un año muy positivo. Muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Chicos, le agradecemos a Ariel Aure, director del Instituto de Gestión de Emergencias 4.0, bueno, comentándonos este análisis, balance de fin de año y la cantidad de llamados que han recepcionado justamente en síntesis en el transcurso de este año. Muy bien. Bueno, Tommy, te agradecemos como siempre, un abrazo grande, en un rato volvemos, dale. Abrazo grande. Gracias.